hola a todos aquí manuel ewe en un nuevo vídeo chicos y sean bienvenidos a uno más de mutants genetic gladiador aparte de eso como han estado espero que de lo mejor de lo best o de lo más op que puedan estar amigos y miren chicos hoy hablaremos de lo pues de lo que será la cantidad de puntos que van a necesitar para aplicar el bug del pvp pues de esta temporada actualmente que ya está a nada de terminar le mostraré los puntos necesarios para aplicar el bug sean tantos para ganar el mutante como para ganar solamente el oro ya que pues últimamente muchos me están preguntando y claro la duda es también porque esta temporada hubo menos jugadores el videojuego estuvo caído una de una semana técnicamente de este pvp y al igual que el pvp pasado que técnicamente es una caída total y bueno la cantidad de puntos se ha visto reducida drásticamente de cierta manera aún así porque claro venimos de unas temporadas donde desde como tres meses seguidos o más lo mínimo del pvp para inmortal eran casi 140 mil puntos y esta temporada son 87 mil y élite pues estaba en sus 17 mil por allí y en esta temporada pues está en los 11 mil 800 casi 12 mil puntos por lo cual pues se va a ver vista reducida la lista de puntos o sea la cantidad de puntos pero ojito primero que todo chicos solamente voy a mostrar las listas y las fechas así que igualmente para los que quieran saber de verdad cómo funciona el bug del pvp les dejaré el vídeo en el comentario fijado y en la descripción porque ya saben que ya yo hace un año y algo o hace casi dos años yo bueno no hace un año y algo le subí el vídeo explicando cómo funciona el bug del pvp así que si quieren enterarse de todo concretamente pues véanse ese vídeo pero que chicos requisitos rápido les recuerdo que las fechas que les voy a mostrar en el vídeo todos están para abrir después de las 10 de la noche no es que sea obligatorio sólo que es una pequeña recomendación para que pues esta lista de puntos que yo les doy el 100% seguro pues sea al 1000% seguro también tienen que tener los ataques completados que quieren decir ataques completados por ejemplo si quieres el oro sabes que un requisito es tener más de 30 ataques o en el pp y bueno si ya si quieres lo de inmortal son 50 ataques aunque creo que eso es lo más básico de todo que no hay necesidad de explicar así que disculpen la larga introducción y bueno aquí le estaré mostrando ya la lista de puntos pues para ganar todo no incluso al mutante al enviro 3.0 aunque es un mutante que creo yo que nadie va a querer porque ya lo deben de tener sí o sí y es muy muy malo pero igualmente chicos aquí están viendo a partir de este mismo día lunes el primer lunes los que hicieron 14 mil puntos en adelante pueden abrir pues ese mismo día lunes después de las 10 de la noche les recuerdo todas las fechas que les voy a mostrar pues lo ideal sería después de las 10 de la noche no importa el país de donde estés la verdad ya que pues las diferencias horarias pues apenas son de una o dos horas y no sé tanta diferencia la verdad si la hay pero bueno día martes los que hicieron de 12 mil puntos en adelante el día miércoles los de los de 10 mil puntos en adelante obviamente el día jueves los que hicieron 9 mil puntos en adelante o sea nueve mil o más de nueve mil obviamente excluyendo los otros días les recuerdo antes de pasar a la siguiente imagen que yo sé que puede haber un punto en el que se puede abrir un día antes pero les recuerdo que esto es por el bug del pp y les vuelvo a repetir esto ya está explicado en mi vídeo por lo cual yo les atribuyo es una lista que sea al mil por ciento segura sin importar que cualquier cosa pueden unirse a mi servidor de discord y estar atento más a tiempo real ok en la otra imagen el día viernes pueden abrir los que hicieron 8 mil puntos en adelante para obtener todo el día sábado los de 7 mil puntos en adelante día domingo los de 6 mil 500 puntos en adelante ya ahora pasamos a la segunda semana de espera la segunda semana pues los del día lunes el segundo lunes los de 6 mil 6 mil puntos en adelante día martes 5 mil puntos día miércoles 4 mil 500 puntos en adelante día jueves los de 4 mil puntos en la segunda parte pues obviamente el viernes los de 3 mil 500 el sábado los de 3 mil puntos y ojito como esta temporada ha disminuido un poco obviamente por la cantidad de jugadores que ha perdido el videojuego aunque los farmeros no han parado en y más que todo por la inactividad por los problemas de los servidores pues puede que esta semana si funcione con 2500 puntos para obtener todo 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 pero ya sería pues ese domingo a última hora así que bueno chicos estos serían los puntos necesarios y las fechas y puntos mejor dicho para ganar todo incluyendo pues al mutante enviro 3.0 les vuelvo a repetir todo es después de las 10 de la noche se puede llegar a abrir en un punto antes sí pero tienen que estar atento tanto en grupos como en alguna red social que se lo informe aún así tienen que asesorarse que sea 100 por ciento real porque también a la gente le gusta trollear pero con mi lista ya les digo yo que si han hecho lo correcto y la cantidad de puntos y abren el día correcto van a tener todo al 100 por ciento ahora les voy a mostrar lo que es la lista de puntos pues para los que solamente quieren el oro ya que esta temporada pues yo creo que el mutante a nadie le interesa por lo cual aquí mismo estarán viendo la lista de puntos para obtener los mil de oro pues abrirán el primer lunes los de 9 mil puntos directamente en adelante el día martes 8 mil puntos en adelante día miércoles 7 mil puntos día jueves los de 6 mil 500 este día viernes pues los de 6 mil puntos día sábado 5 mil 500 puntos el día domingo 5 mil puntos el día lunes 4 mil 500 puntos a perdón ya me pasa la segunda semana disculpen que no haya aclarado o que ya pasa la segunda semana día lunes 4 mil 500 puntos día martes los de 4 mil puntos en adelante día miércoles 3 mil 500 puntos en adelante día jueves 3 mil puntos día viernes ya los de 3 mil y ya desde el sábado pues los que hicieron 2 mil 500 puntos en adelante incluyendo obviamente también pasaría lo mismo el domingo obviamente vuelven los 2 mil 500 puntos porque como lo he dicho esta semana es literal es por la inactividad que se permite pero yo creo que ya si el juego vuelve a su normalidad ya la próxima temporada en el pp pues ya lo de 2 mil 500 puntos yo creo que no lo van a volver a ver y siempre va a ser lo recomendable hacer pues a partir de 3 mil puntos así que esa es la lista de puntos para ganar el oro amigos disculpen que lo haya pasado rápido cualquier cosa pueden ponerle pausa a las imágenes y bueno aquí está todo aclarado chicos disculpen que no haya seguido con estos vídeos pues para cada temporada en el pp lo que pasa es que yo creo que ya con verse el vídeo principal y verse estos vídeos pues yo creo que deberían de comprender qué es lo que deben de hacer siempre para aplicar el bug del pp que después después de todo no es un bug es un exploit que la verdad les recomiendo ver mi vídeo no es que quiero que vayan a darme visitas y tal 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 cosa sino que la verdad allí les explico cómo es que esto funciona porque mucha gente la verdad no se entera o sea no se entera y siempre está tras la lista de punto cada semana como si fuera a alternar la verdad no es que alternen mucho depende si es un mutante bueno o incluso una caída de servidores pero la verdad no está mal informarse para tener un poco de conocimiento y pues ya no depender tanto de incluso de estos vídeos me entienden así que ustedes 100% atentos informense y bueno échenle ganitas y esperemos que esta próxima temporada en el pp nos ofrezca un mutante decente y no otra vez el enviro 3.0 amigos no olviden dejar ese poderoso like los invito a suscribirse para que este año lleguemos sí o sí a los 50 mil suscriptores muchas gracias por el apoyo y sin más nada que decir aquí es donde me despido bye bye y 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